El próximo martes 19 de marzo a partir de las 5 de la tarde el gobierno municipal que encabeza Víctor Mastas celebrará el Día Internacional del Artesano será en el Parque de la Cultura Maya en donde los artistas de Tulum y Quintana Roo darán fiel testimonio de sensibilidad, creatividad e imaginación informó el Director General de Desarrollo Económico de Tulum Mario Salvador Cruz Rodríguez El próximo martes 19 de marzo se va a celebrar el Día Internacional del Artesano y la Dirección General de Desarrollo Económico en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo vamos a celebrar a todos nuestros artesanos de Tulum y de Quintana Roo y en estas actividades vamos a tener ahí una muestra gastronómica, vamos a invitar a todos los restauranteros que se quieran sumar a esta celebración internacional donde vamos a tener más de 50 expositores artesanos y productores de Quintana Roo y de la zona maya de Tulum vamos a tener por ahí una exposición fotográfica de los atractivos turísticos que tiene Tulum vamos a tener un corredor con una exposición cultural El funcionario municipal dijo que en este evento del Día Internacional del Artesano durante la exposición estará presente la marca hecho en Quintana Roo con muestras gastronómicas, exposiciones fotográficas y de arte además de un desfile de modas con diseñadores mayas de las comunidades de Tulum Vamos a tener una pasarela, por vez primera vamos a tener una pasarela con diseñadores de nuestros quintanarroenses de nuestros artesanos mayas donde van a promover sus textiles, sus obras de arte plasmadas en los estambres mexicanos y mayas vamos a tener también un evento cultural, vamos a llevar a cabo muchas actividades para ese día vamos a iniciar a partir de las 5 de la tarde a las 11 de la noche en la explanada del Palacio Municipal por tal motivo invitamos a toda la población de Tulum, es un evento totalmente gratuito Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul